Aguantamos bastante bien, ¿verdad, pequeña? Sí. Nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos. Bueno, JB, el único tipo que no querías que te ayudara es el único que puede ayudar. No me digas que no es irónico. Pues, ¿sabes una cosa? Sí es irónico. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Vean, niños! ¡Hay un montón de esos bastardos entre la presa y ustedes! ¡Mierda, un transporte! ¡Hey, chicos! Estamos continuando aquí lo que es la historia de Clash of War 4. Y todo indica que es el último episodio, chicos, porque tenemos a nuestro tío Perf, que nos regalaron estos magnosos robots. Y no lo puedo creer, chicos. ¡Perf es calvo! ¡Perf es fucking calvo! Así no, sí, y nos vamos a terminar. ¡No lo sé! ¡Es mi peor pasadilla! Pero, chicos, ok. Vamos a terminar de avanzar porque todos estos robots los vamos a hacer trizas en 1, 2, 4, 3. Hacemos ataque aéreo y es uno de los beneficios que podemos utilizar con estos fabulosos robots. ¡Gracias, tío Perf! ¡Gracias! Creo que esta caballera tan suculenta que tenías en los otros títulos... ¡Pasa la pena! ¡O por lo menos nos esperemos! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, que me están destinando aquí! ¡Uh! 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 ¡Ha caído! ¡Bien! ¡Bien! ¡Podemos pasar! Tenemos que eliminar a todos los que encontramos acá y abrirnos paso hacia lo que es la presa, chicos. Donde tenemos que darle fin a estos... Esta infección de locos que se concentraron ahí. Esperemos que sean los últimos. Y no sabemos qué tantos desafíos tengamos que tener avanzando esta ciudad. Que, bueno, estamos dando un caos total. Eh, pero, ok. No hay problema. Todo sea por sobrevivir y que la raza humana sobrepagreja de la tierra, chicos. Estaba deshabitada, ¿verdad? Ok. A ver, lo bueno es que tenemos estas municiones que... Bueno, es fácil poder matarlos, pero el problema es que se sobrecalienta muy rápido el arma. Bueno, lo tenemos misiles. Así que con los misiles vamos a hacer un ataque aéreo. ¡Poly shit, motherfuckers! ¡Mathfuckers! ¡Uh! Es que ya estamos en la última, chicos. Lo más seguro es que estamos en la última. Simplemente entramos, rescatamos a la mamá de Kate y salimos. Pero seguramente vamos a terminar haciendo una locura. Así era el equipo Delta en sus viejos tiempos, en sus viejas glorias. Y es hora que la nueva generación tome rumbo a lo que es la defensa del planeta. No hay noticias, niños. Las malas, el enjambre entero nos sigue. Claro, no me digas. ¿Y las buenas? ¿Las buenas? Ah, ah, que su padre está... Oye, tengo que ir a matar más monstruos. Este verb siempre sacando una buena risa. Lástima que Cole... Oye, ni lo pienses. Lástima que Cole no ha hecho lo mismo de comentarios. Ya saben que cuando habla Cole, habla Cole y nos hace reír. Lástima, lástima. Esperemos que haganle un poquito más. Cubrámonos y seguimos avanzando, destruyendo a todos estos locos que están en el camino, chicos. Vamos. ¡Oh! ¡Ahí vienen los garganta profunda! Tenemos ataque de misiles. Sí, tenemos unos cuantos misiles. Afortunadamente, estos misiles se regeneran. Y es que es un apoyo aéreo del helicóptero que está ahí de la tía Sam. ¡Oh! Increíble, increíble esta reunión. Lástima que no está Dom. Lástima, pero pues siempre lo llevaré a su tengo. ¡Pero! ¡Siempre, perro! ¡Híjoles mío! ¡Estos están cubiertos! ¡No! ¡Ah, mira! ¡Se esconde! ¡Se esconde, maldito! ¡A sus miren, miren sus pobres pistolitas! ¡No les sirven de nada! ¡No les sirven para nada! ¡Ni si me quieren me hacen cosquillas! ¡A ver! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás? ¡Holy shit, modafocos! Bueno, pues creo ya que son todos, ¿no? Solamente faltaría... No hay nada por acá, chicos. ¿Si es el camino correcto? ¡Ah! ¡Ah! Ok, creo que simplemente era apuntar a los que estaban acá arriba, que no me había percatado a los de Garganta Profunda. Apuntamos. ¡Misiles fuera! Y vamos con los misiles. ¡Ojetivo eliminado! ¡Oh! ¡No tenemos! Parece que el único modo de salir es a través del muro. ¡Solicito ataque aéreo! ¡Ataque aéreo preparado! ¡Hermoso apoyo aéreo! ¡Esto sí es un maldito apoyo aéreo! Pero... ¡Vamos por aquí! ¡Aquí vienen! ¡Excelente, Auron, su arma! ¡Sí, pero esta vez destruyó un enemigo de su tamaño! ¡Es Brookman, pete! Bueno, es que ya es una evolución, o es prácticamente un Brookman, 100%, con esos cristales ya infecciosos. Pero ya saben, chicos, la táctica es darle en la lepra. ¿Dónde está el maldito leproso? ¡Véngase, hijo de arañonga! ¡Véngase, véngase! ¡Ah, pero tengo que dar con misiles! ¡No le voy a poder dispararles con lo que son, este, mi arma principal! ¡Sí, definitivamente no! Porque obviamente los cristales van a ser irrompibles, pero con el misil por lo menos vamos a aturdirlo. Pero, sí, de hecho, en el anterior lo que hicimos fue simplemente enfocarnos en sus... ¡Misiles en el aire! En sus verrugas. En la lepra. En la... ¡Ah, chicos! Bueno, nos ha faltado más misiles, a punto no empezamos cargando. No hay que escondernos, porque el problema de los ataques de los misiles que tienen estos Swarmag... Es que nos terminan matando en un 2x3. Los robots son algo sensibles a los estallidos, ¿eh? Pero aún así, véngase ahí, justamente allá abajo. Y ahí abajo es la parte más sensible que uno puede atender. Conozco perfectamente la autonomía que podemos, este, enfrentar. ¡Y ataquen mis misiles con todo! Lástima que no estoy quedando sin misiles, necesito recuperar un poco de ellos y se generen por lo menos mínimo dos. Y ya con eso puedo empezar a atacar. Pero hay que estar refugiados mientras que la casa sobreviva. ¡Todo bien! Pero no puedo creerle estar escribiendo mi casa. ¡Vamos! Y ponemos directamente ahí. ¡Vamos, chicos! ¡Escúrate! ¡Perfecto! ¿Va a ser ejecución? ¿Lo vamos a matar a ejecución? Lo quiero ver. Lo quiero ver, chicos. ¡Aletronó el cuello! ¡Bien cayó el Swarmac! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí, claro! ¡Pero cómo! ¡Eh, niños! ¡Apunten al muro! ¡Les haremos una salida! ¡Me gusta cómo suena eso! ¡No lo puedo creer! ¡Tronando en el cuello! ¡A la shit! ¡Hermosa ejecución! Creo que si este es el último capítulo, ahorita el hype en el combate se va a poner intenso. Se está poniendo bueno. Me está agradando, chicos. Me está agradando. Esperemos que entre más vayamos avanzando, más se vaya dificultando. Hasta ahora sí. ¿Alguna idea de lo que nos espera? Veo una pila enorme de enemigos y de los grandes. ¿Grandes? Somos muy buenos con cosas grandes. ¡Ja, ja! ¡La historia de mi vida! ¡Te faltó el! ¡Woohoo! ¡Maldito Cole! ¿Dónde está tu simpatía? ¡No te pongas aguado con la edad! ¡Por favor! ¡Saca lo que nosotros conocíamos de ti! ¡Woohoo! Ok, pero dejamos eso muy al lado. Tenemos que seguir avanzando y abriéndonos paso. Estamos muy cerca de la represa. Ya la estoy viendo aquí a simple vista. ¡James! ¡La presa está ahí adelante! Sí, es lo mismo que yo había dicho. Gracias por el aviso. ¿Papá? ¿Papi? ¿Daddy? ¡Ah! Hermoso, hermoso, chicos. ¿Dónde están? Están los garganta profunda. Los garganta profunda, chicos. Prepárense. Vamos a empinarlos primero con este. Antes de que nos dé esa coletazo rojizo. Es perturbador, en cierta manera. Y viene a esos randulones. Vamos, un misil, un misil. Antes de que me devinen empinando, que me estoy dañando mucho. Les digo, es muy sensible estos robots. Así que hay que ser cautelosos en el momento del ataque. Y vamos por los siguientes. Hay más garganta profunda, ¿eh? Vamos a apuntar los misiles. Otro más acá y otro más acá. ¿Con dos serán más que suficientes? Sí, con dos serán más que suficientes. Y hay otro más acá. Empinamos ese. El otro está aquí, chicos. Este sí lo podemos empinar con el arma principal. Esperemos que así sea. ¡Ay, no! Fíjense que eran gargantas profundas. ¡No! Son de los malditos que se pueden ahí roñosos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Púrale, púrale, púrale! ¡Misil, misil, 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 misil! Pero nos necesita ahorrar para más, utilizar más adelante. Pero creo que... Ya, ya era inevitable. ¡Uh! ¡Uy! Aquí hay una garganta profunda. ¡Lol! Bueno, unos cuantos pisotones. No está nada en marcha. Y recuerden que no he dicho que está despejado. Seguro que de él lo agradece. De cierta manera no puedes agradecer. Pero agradecemos que nos venimos despejando todo el camino. Que todavía nos terminamos despejando. ¡No vuelen! ¡Ya está! ¡Mierda! ¡Esa rueda va a ser un problema! Sí, estamos un poco más antes de la última vez que estuvimos aquí. ¡Habrá que atravesarla! Eh... ¿No son las pequeñas ruedas que generan electricidad por parte de la represa? ¿Pero cómo terminaron hasta acá? ¡Lol! Ah, ok. Pues somos varias de nuestras profundas que... ¡Ay! Aquí ya nos van a terminar violándonos. Vamos a violar a ellos. Van a sentir lo que sentíamos nosotros. ¡Pero por doble potencia, chicos! ¡Doble potencia! ¡Uh! ¡Uh! Esto se está descontrolando. Vamos, seguimos avanzando. Tenemos que abrirnos paso por la rueda. Que es el que nos está estorbando para poder avanzar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! Bien, estamos en la presa. Solo hay que buscar cómo pasar. Otro Prumac. ¡Estención! ¡Otro Surmac! Oh, bueno, Surmac. Vamos, chicos. Tenemos que aprovechar los misiles. Ya saben lo que tenemos que hacer. Hay que protegernos en esta parte de las piedras. Porque en algún momento lanzan los misiles. No se quise con las troicas de sus brazos. ¡Allá voy! Y por lo menos lanzamos con toda la maquinaria de misiles que sea posible. Por lo menos uno o dos. Dos como máximo. Pero hay que atinarle directamente a sus malditas llagas. A esas bolas que le están saliendo. Que, por cierto, recuerden que el momento de mover el brazo es como un escudo para evitar que golpee. Lo mismo que nos estuvieron pasando la primera vez que enfrentamos a este maldito enemigo. Que se puso intenso en esa zona muy, muy cerrada. Pero, bueno, chicos. Tenemos el apoyo de los misiles. Así que hay que abrir paso y darle un espacio para que el misil entre y se te dirige perfectamente en un impacto directo. ¡Fueltas fuera! Pero va a estar complicado, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Triamente allá abajo! ¡En la parte sensible! ¡Vamos! En la lepra tenemos que darle al maldito leproso. ¡Dispara misiles! Bien, me quedé sin misiles. ¡Sí! También se estrelló en ese pequeño muro de concreto. No, no, no lo vamos a permitir. ¡Escóndale, escóndale! ¡Perfecto! ¡Ya falta poco, chicos! ¡Falta poco! ¡Ay, maldita Kate! ¡También disparale, Kate! ¡Oh, perfecto! ¡Ejecución! ¡Ejecución! ¡Y es hora de tronido de cuellos! Pero cerca... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Un gol? ¡Ah, aquí está! ¡Ya, aquí está! ¡Berg! ¡Cayó el formac! ¡Te lo veo, Inverbe! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Sí! ¡Nos vemos por el otro lado! ¡Pero no sé por dónde está el otro lado! ¡Ah, es por acá creo, chicos! ¿O no? ¡James, la cueva! ¡Está adentro! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Es el corazón de la red! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Venga lo que venga! ¡No va a detenernos! ¡Sí! A ver, recibo unas lecturas sísmicas muy serias aquí arriba! ¡Pero ¿qué? ¡Tú empiezas a disparar! ¡Hala, shit! ¡Sí! ¿Cómo es eso? Abrirnos paso por la red va a ser complicado y más con esto. Ya les había mencionado que es muy sensible nuestro robot. Y con un impacto de estas cosas nos lo van a terminar dañando demasiado. Tenemos que tratar de evitar sobrecargar el arma y friarlo en el momento adecuado para que podamos tener el tiempo suficiente de atacar. Bien, 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 bien. Tenemos que avanzar, chicos. Avanzar a como dé lugar, pero al mismo tiempo evitar que nos golpeen. Pero cada vez que avanzamos están cada vez más arriba de nosotros y es más difícil tratar de dispararnos. Por lo menos echarnos unos pasitos para atrás está bien. Pero si retrocedemos, eso obviamente nos perjudica porque tenemos que volver a pasar esa zona y no podemos recuperar terreno para llegar hasta el siguiente lado. Pero deben haber un lugar donde surjan estas cosas y los eliminemos. Vamos, chicos. ¿Cómo podemos? Uno menos. Dos menos. Cuidado. Más, 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 más. Bien, bien, más, bien, más, más por acá. Bien, bien, más por acá. Bien. Eso es todo. Bien, eso sí. Bien, eso sí. Un consejo, no los vendría. ¡Hala, shit, motherfuckers! ¡Hala! No puedo creerlo. Maldito enemigo tan más brutal que vamos a enfrentarnos. Y es muy obvio. Tenemos que destruir sus tentáculos. ¡Mira los que estaban lanzando esas cosas! Vamos, chicos. No clavamos. Y... ¡Recto retroceder! Eso sí es siniestro, chicos. Siniestro lo que está saliendo en la espalda. Pero lanzamos un misil para terminar sellando, sincronizando y que no salgan más esas cosas bastante perturbadoras. Pero hay que estar cuidadosos de las demás, chicos. Y mantener los misiles a full. Bien, mantenemos algunos disparos ahí. ¡Perfecto! Eh, de hecho sí. Ah, bien, 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 bien. En el cine dieron directo los golpes. Bien, otra vez lo clavamos. Quédate ahí. Ahora, ¿es que son grafas? ¿Por qué por la razón grafa los está clavando? Grafas y ganas. Espalamos. Bien, lanzamos un misil. Hay que mantener un misil al momento de lanzarlos porque si se nos falla, no tendríamos un misil para sellarlo. Bien, quedan dos. Quedan dos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lacé todos! ¡Lancé todos! ¡Lancé todos! ¡No, ya no he visto nada! ¡Vamos, vamos! ¡Subrecarga el arma! ¡Subrecarga el arma! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, perfecto! ¡Uh! ¡Otro tentáculo! ¡Bien! Llegamos. Le clavamos unas cuantas grafinis. Y... ¡Adiós, perrojo! Pero necesito... Necesito... Necesito lanzar un misil. ¡Perfecto! Chicos, queda uno. Queda uno que teóricamente sería el más sencillo de poder matarlo. Pero el problema es que normalmente cuando queda uno es porque te la deja caer con todo borrucho. Ok, creo que esta vez no nos le dio lo mismo. Terminamos empitándoles al enemigo. Vale, clavamos unas cuantas. ¡Se le rompe la mera cosota, la regota! ¡Ay, perra gota! Y vamos directamente a darle un misil a hacer el punto centro. ¡Y le hicimos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sigue, amigos! ¡Cuidado! ¡Están disparando! ¡Ay, mierda! ¡Sam! ¡Están viniendo! ¡Nos dieron! ¡Y mierda! ¡Nos vamos al suelo! ¡Agárrense de algo! ¡Papá! ¡Él! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo afuera! ¡Estamos bien! ¡Pero tenemos que ocuparnos del examen! ¡Acaben con esa maldita cosa! ¡Hey, Bird! ¿Cómo está el Raven? ¿Por qué tengo? Bloquear. ¿Está presionado? A ver, mirador. ¡No puedo! ¡Pero que haya caído el helicóptero! ¡Mantenemos! ¡Mantenemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que girarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito, cuidadito, chicos! ¡Mantenemos el escudo! ¡Eh! ¡Hacemos giro! ¡Bien! ¡Con eso nos vamos a proteger los ataques! ¡Tenemos que acercarnos! ¡Sí! ¡Nos tenemos que acercar, chicos! ¡Poco a poco! ¡Mantenemos! ¡Giramos! ¡Bien! ¡Son tres ataques continuos! ¡Los vamos sacando! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Volvemos a hacer esto el escudo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me regresó nuevamente hasta atrás! ¡Otra vez, chicos! ¡Protegernos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Tú o sea! ¡Me voy a acercarme un poquito más a la patita! ¡Porque estaba muy en el centro! ¡Eh! ¡Necesito acomodarme para poder ejecutarlo! ¡Sí! ¡No creo que el ángulo sería justamente por acá! ¡Más o menos aproximadamente! ¡Acércate! ¡Acerca el nuevo escudo! ¡Esperemos! ¡Hacemos el escudo! ¡Y nuevamente nos acercamos! ¡Córrele! 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 ¡Bien! ¡Alejémonos! ¡Alejémonos! ¿Qué ría fue esa? ¡No me pude posicionar bien para ejecutar la última pata que es este monstruo! ¿Cómo lo voy a hacer, chicos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Este más rápido lo hagamos mejor! ¡Bien! ¡Esperemos! ¡Esperemos a que ataque! ¡No hay que presurar la situación! A pesar que hay que correr, pero hay que ser tranquilos en el momento. ¡Eh! ¡Hay que perseguir el ataque! ¡Bien, chicos! ¡Aquí la disparamos! ¡Bien! ¡Aquí está la ejecución! ¡Vamos! ¡Ejecución! ¡Ejecución! ¡Ah! ¿Qué? ¡Te escuché el tronido del hueso! Igual que en el Grumax se escucha su suerte. ¡Falta una pata, chicos! ¡Falta una fucking pata! ¡Sí podemos! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Corre! 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 ¡Esperemos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Hay que esperar! ¡No nos va a dar tiempo de llegar allá! ¡Bien! 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 ¡Acercamos a la patita! ¡No! ¡Maldito desgraciado! ¡Nos estamos tardando demasiado aquí para romper unas patas! Pero afortunadamente tenemos algo que nos proteja de unos ataques de estos misiles porque en el anterior no y a poco son más poquitos pero entre más cerca más daño estará causando. ¡Bien! ¡Patita! 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 ¡Muy bien! ¡Acercate a la ejecución! ¡Acercate a la ejecución! ¡Y adiós, motherfucker! ¿Ah no tuvieron falta más? ¿Sigue en vivo? ¡No! ¡Me falta una ejecución más! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ella! ¡Ay, Dios mío! 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 No, no. Claro, tómalo. Otra vez. No. Todo estará bien. Todo estará bien. Esto no ha terminado, así que ponla a salvo. No necesito protección. Lo sé. Necesitas tiempo. Créeme, te entiendo. Quería que lo tuvieras. Era... Era de mi abuela. No la conocí. Es precioso. No va a ver. No puedo creerlo que nos hayan dejado a este punto. ¿Marcus no pudo ver el emblema? Es de Mirra. Entonces su abuela es Mirra. La pregunta aquí, ¿quién será su abuelo? ¿Será Adam Fenix? Posiblemente. ¿Quién sabe? Pero hay mucho... ¿Cómo? ¿Aquí termina el juego? En serio, no lo puedo creer. Eh... Ok. Vale. El enfrentamiento con un jefe final estuvo genial. Toda la travesía que tuvimos con estos robots estuvo increíble. Me agradó. ¿Pero este final? ¿Un final totalmente inconcluso? Con varias preguntas. Ok. Si lo vemos desde la perspectiva de los desarrolladores. Pues es algo para que te engaches para el próximo título. Pero si lo vemos desde la perspectiva de los jugadores, de los gamers. Están jugando con nuestros sentimientos. Por favor, denos pistones. Denos las respuestas a lo que está pasando. Ni siquiera hemos destruido al nuevo enjambre. Simplemente destruimos todo lo que se encontraba en este punto. Pero seguramente ya se estuvieron exparciendo en otros lugares. Que seguramente en un próximo título estaremos viendo. O en un próximo DLC, ¿no? Porque ahorita los DLC que estarán incorporando corresponderán a mapas de multijugador. Pero la verdad, hasta ahí quedó, chicos. Pero la verdad, hasta ahorita la historia me ha agradado. Tiene un impacto. Me dejaron con un final en corte muy feo. Pero ahí fuera lo demás estuvo genial. Hermoso los gráficos. Si lo pudiste ver a Full HD. Bueno, 60 fotogramas. Aunque en la campaña no está 60 fotogramas. Sino está entre 40 o 30. O sea, varía mucho lo que es la velocidad de campaña. Pero no son 30 cerrados. Hay un poquito más de fotogramas. Pero vamos a jugar multijugador, chicos. Que ahí sí hay 60 fotogramas. Vamos a jugar multijugador. Todo lo que podamos. Lorda 3.0 también está a 30 fotogramas. Hay bajones feos. Me he percatado. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Revinten el botón de likes. Porque la verdad es un final que... Deja mucho que decir, ¿no? Y díganme qué les parece el final de que la abuela sea la reina Mirra en su momento. Eso deja mucho que desear, ¿no? Deja mucho que desear. Me preguntaré... O sea, me imagino cómo será la reacción de Marcus cuando se dé cuenta. ¿J.D. la estará defendiendo? Pues obviamente va a defender a Kate. Pero es que... Ellos no saben la bronca en que causionó toda esa guerra de varios años por la maldita reina Mirra. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Revinten el botón de likes. Y nos veremos en otro video más. Y si hay algo en los postcreditos que siempre hay en los postcreditos, se los dejaré, ¿vale? Así que bueno, chicos. Cuídense. Bye, bye. ¡Woo! ¡Woo! ¿Dónde demonios están todos?